Los tomates preparados de esta manera son deliciosos, y hoy descubrirás por qué. Para la receta de hoy, necesitaremos 300 gramos de tomates. Haz algunos agujeros en ellos con un tenedor y colócalos en un recipiente de vidrio con tapa. Agrega agua caliente hasta cubrir. Cierra la tapa y deja reposar durante unos 15 minutos. Ahora, raya 7 dientes de ajo. Pasados 15 minutos, escurramos el agua de los tomates. A los tomates, añade una cucharada de azúcar, sal al gusto, los dientes de ajo rallados, otra cucharada de vinagre y otros 500 mililitros de agua caliente. Nuevamente, cierra el recipiente y ahora deja reposar durante al menos 24 horas antes de consumir. Quedan más o menos así. Ahora solo pruébalos y luego vuelve aquí para contarnos qué opinas. Cuéntanos si has probado recetas similares o si tienes algún truco especial. Comparte en los comentarios. Esperamos que lo disfruten. Dale like al vídeo si te gustó y suscríbete al canal para estar al tanto de todas las recetas que compartimos aquí. Hasta luego.